Cuando se tomó la decisión de separar a Ronald González de la selección de Costa Rica, se decía que era insostenible lo que estaba sucediendo con la selección nacional, que los resultados ya no aguantaban la continuidad de Ronald González, que el proceso de Ronald González se había desgastado, y se había desgastado de una manera que había que tomar la decisión a poco menos de dos meses del arranque de la eliminatoria de cambiar el técnico de la selección nacional. Particularmente, aquí expresamos muchísimas veces el criterio de que el técnico de la selección de Costa Rica tenía que ser alguien que conociera el medio nacional. Pero bueno, la decisión fue por otro rumbo, y lo cierto es que hoy, después de 155 días del nombramiento del señor Luis Fernando Suárez, y de 12 partidos que ha dirigido el técnico de la selección nacional, el técnico del cuadro costarricense, con un salario muy, muy, muy oneroso, que con eso no me voy a meter, pero es un salario, es un salario millonario, salario que supera los 50 mil dólares por mes, pero en eso no me voy a meter, porque es una decisión de la federación, que es un ente privado, pero sí hay que decir que en esos 155 días, y en esos 12 partidos de la selección nacional, estamos peor de a como estábamos con Ronald González. Con Ronald González había por lo menos una idea a lo que intentaba jugar el técnico de la selección nacional, que los resultados no se estaban presentando, que posiblemente ya el proceso estaba desgastado, eso es cierto, y que posiblemente el recambio era lo mejor, o la mejor alternativa en ese momento para la selección nacional. Pero hoy, después de 12 partidos de la selección de Costa Rica, y después de 155 días de estar en el país el señor Luis Fernando Suárez, no vemos ninguna evolución con respecto a lo que se ha presentado con la selección nacional. Y peor aún, escuchar las conferencias de prensa de Luis Fernando Suárez, es escuchar inconsistencias, incongruencias, indecisiones, y lo que él llama ya ahora sí, poco conocimiento. ¿Y por qué don Luis Fernando Suárez dice hoy, que es que está en proceso de conocer el fútbol de Costa Rica, cuando vino en junio y dijo que él sí conocía el fútbol de Costa Rica? Porque amigos, ustedes podrán decir, no, es que lo más fácil es el técnico, echar las culpas al técnico cuando toda la culpa la tiene la federación como tal, es cierto. La responsabilidad más grande, la tajada más grande, la responsabilidad de si Costa Rica no va al mundial, es de los señores que están sentados en el comité ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, pero también es responsable un técnico que no conocía el medio y que aceptó un trabajo con un escasísimo conocimiento que ha tenido de nuestro fútbol y que ya él ahora sí lo dice. Y lo hace después de 12 partidos, cuando estamos con el agua hasta el cuello, y cuando encontramos todo eso, inconsistencias, incongruencias, cuando encontramos esa mala lectura, cuando todos nos preguntamos a qué jugamos en Selección Nacional. Porque resulta que un día defiende a los veteranos y al día siguiente defiende a los jóvenes. Y un día nos sorprende con una alineación llena de jugadores inexpertos y después aparecen bolaños y saboríos siendo los salvadores de la Selección Nacional, pero a la siguiente convocatoria ya no están. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Hacia dónde vamos? Con el técnico Luis Fernando Suárez. Yo me hago responsable de lo que yo digo. De mis palabras, que no necesariamente son las de la razón. Puedo estar equivocado, a como muchas veces he estado equivocado, a como tantísimas veces he estado equivocado. Pero creo que pase lo que pase mañana, pase lo que pase mañana, Luis Fernando Suárez no debe seguir siendo el técnico de la Selección Nacional. Porque no nos ha demostrado ningún avance futbolístico en la Selección de Costa Rica. Resulta que el discurso contradictorio del señor Luis Fernando Suárez, que lo vemos en conferencia a conferencia, sigue siendo el mismo. Y resulta que Costa Rica ha marcado siete goles en los últimos 990 minutos. Un gol cada 157 minutos. Y resulta que no tenemos una idea de juego. Y que jugadores como Joel Campbell no saben qué hacer en la cancha. Porque nuestro máximo jugador en ataque no sabe. Primero, porque lo pone 10 minutos de volante por la derecha. A los 20 minutos va por la izquierda. Después juega media hora de delantero. Después juega de 10. Le ponen a Leal a la par. Después le ponen a Bennett. Después les ponen a Aaron Suárez. Después le ponen a Brian Ruiz. Después le ponen a Venegas. Después tiene que jugar con Ortiz o con Montenegro. No hay idea. No hay cohesión de juego. No se sabe a qué jugamos. Reitero. Para el dinero que se está ganando el señor Luis Fernando Suárez, hubiésemos dejado mejor a Ronald González como técnico de la Selección Nacional. Porque con Suárez estamos peor ya como estábamos con Ronald González. Y repito, mañana es una obligación ganar. Ojalá que mañana ganemos. Pero eso no nos garantiza que la ruta al Mundial vaya a estar segura con un técnico que demuestra día a día su poco o escaso conocimiento en el medio nacional.